Arranco el martillo de la sien, me deshago de vosotros, no a uno como si fuese el quien es quien A los gritos me divierten, pierdo la calma, encuentran el culpable, pero no encuentran el arma Mate al dueño del karma, vuelate a giro, acabas bajo tierra como encarna ¿Quién te va a salvar? Se apagan las farolas, la cabeza no descansa Miranda, los raperos ya no salen de sus casas, como palma de viejas fábricas Ya no uso jeringas, miradas frías, a través de ese cristal, atraviesan piedras, almas malditas Me las suba lo que pueda pensar, y todas esas mierdas, viceversa en de pi Y H escupelaba como el enna, si, lejos del cielo como tenis verga Hay mucho dios, por mi barrio en silla rueda, soy el paciente sin paciencia de esta secta Y ya es tarde pa' cambiar, mejor si no despiertas, te voy a mutilar Sóltanos en Austria, en Inverna, si, muchas cosas que olvidar Lo siento hijo de puta, no te puedes escapar No, 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 hijo de puta, no te puedes escapar